Yo lo flipé. Eso del comienzo cuando empezaba a scramble, scramble, salías ahí con tu navecilla y podía hacer los giros que se ponía, empezaba a girar para un lado, para otro y luego los alas se le iban reventando. Me dejó flipado y maravillado a la vez. Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal. Yo soy Kirkano y esta vez vamos a ver el unboxing del juego de Super Nintendo Starwind. Bien, sí señores, aquí viene Fox y la valía barda. Es una pasada. Este juego está en mi corazoncito y en el de mi hermano que también le echamos unas partidacas de la leche. Era una pasada de juego. A mí me encantó. Sobre todo cuando disparabas en la parte del espacio, que eran de los pocos juegos, yo creo, que podías poner en la primera persona o desde el exterior viéndolo desde una tercera. Ahora, molaba eso del espacio, aunque había veces que se ralentizaba un poco. Era lo Super Nintendo, no había mucho más historia, pero molaba un huevo. Y había, justamente, venían unos meteoritos en línea que si le dabas cuando estabas muy cerca, en el centro, ahí, creo que eran de las tres partes. Te venían primero unos, luego otros, luego otros y luego te tenías que estrellar contra el último. Un meteorito grande con una sonrisa. Creo que era así. Y te pasaba una especie, entrabas como un agujero negro y que tenías diferentes portales que te podían aparecer en cualquier parte del planeta. Porque ya sabéis que te daban tres opciones para ir al planeta Venom y todo el rollo. Y era una pasada. A mí me gustaba. Te metías ahí e ir a un atajut. Si te aprendías el tema, era flipante. Y, bueno, vamos a ver, sin más dilación, aquí tenemos. Fijaros que bien cuidado está. Una pasada. Sí, señores. Verdadera pasada. Vamos a verlo. Fijaros. Con cuidado. Así. Ya va, ya va, ya va, ya va. Estos cartones, después de tanto tiempo, pues parece como que le cuesta. Aunque, fijaros, lo bien que están cuidados, eh. Siempre nos han gustado a mí y a mi hermano cuidar las cosas. Una pasada. Aquí tenemos la bolsita, que la perdimos. Son de las pocas cosas, no sé por qué, pero se perdió. Y aquí tenemos el cartucho. Fijaros. Sin manchas, sin nada, sin cositas amarillentas por ahí, ni nada. No se le ve prácticamente nada. Una pasada. Cartonaco. De la época. Manual de instrucciones. Vamos a verlo. Como siempre digo, me encantan los manuales. Eso de poder abrirlos. Ir leyendo. Ver las diferentes fotografías. Las diferentes cosas que te van poniendo. Era una pasada. Y sigue siendo una pasada. Aquí te va explicando todo. El conflicto. Toda la movida. La historia y todo. Es una maravilla. A ver si lo enfoca. Si queréis, lo podéis leer. Historia. El conflicto. Lilat. O Lilatian. Es igual. El conflicto. Ahí está. Esto mola un huevo. El mando de la Super Nintendo. Las botoneras. Que podías cambiar el orden y todo. Para ser más cómodo. Yo nunca lo cambié. Siempre estaba disparando de la misma manera. Aquí te explicaba todo. Luego estaba en hue... Era jodida la fase esa. La que tenías que disparar las puertas. Y que se abría arriba, abajo. Te iba... Era difícil. Luego también era también jodido el pasar por debajo de los arcos. Y entre los edificios. También. Aquí los diferentes enemigos y cosas. Estos eran... Estos te daban vida. Y es así. Luego estaba la granada. La granada aquí. Que la lanzabas. Y luego tocabas otra vez. Y reventaba prácticamente donde tú querías. Y estaba guay. Los pasillos estos. Estos de aquí. Eran jodidos. Bastante jodidos. Y el juego... A mí me encantaba. Y eso de que te pedían ayuda tus compañeros. Ahí en plan. Oye, ayúdame que me están disparando. Y tenías que disparar porque si no los mataban. A mí un montón de veces se cargaron al loro. Y hay veces que al conejo. Que no me acuerdo cómo se llamaban ahora. Pero... Como tengo un manual. Te lo pone. Aquí vienen. Los nombres de los diferentes personajes. ¿Ves? Si no tuviera un manual. No sabría cómo se llamaban. Pero menos mal que lo tengo. Fijaros aquí. Los principales niveles. El agujero negro. Este. Este. Este de... No. Eh... Joder. Que lío de dedos. Aquí. Este de aquí. Era el que te pasaba cuando te estrellabas con los diferentes meteoritos. Era una pasada. A ver. Los edificios. Si eso no tenía mucha definición. No le podías pedir mucha leche a la Super Nintendo. Pero era una pasada de consola. Para mí es de las mejores. La Mega Drive tenía también sus cosas guays. Pero bueno. Yo siempre he sido de Super Nintendo a tope. Tenemos las discusiones ahí en el colegio. Eh... Mi consola es mejor. Pues yo tengo este. El Aladín de Mega Drive era mejor. Pues posiblemente sí. Pero no te voy a dar la razón. Porque me pico. Ya sabes. Las típicas tonterías de siempre. Pero bueno. Fijaros qué pasada. Siempre me han gustado. Se parece a un ala X. Este. Las naves se parecen al ala X de Star Wars. Desde algunos puntos de vista. Y los diferentes. Esto que dan. Las tropas enemigas. Habéis dicho este. Que le tenías que ir reventando las cositas. Estaba bien. Luego los aniditos que tenía. Y todo. Cada bicho. Estaba guay. Mapa de la ruta. Y... ¿Qué más? Ah sí. Bueno. Los diferentes enemigos. Y todo eso. Luego también. ¿Qué más te venía aquí? Pues esto. Te venía el típico papelote de Nintendo. Y... Esto. Que en algunos venían y otros no. Uh. Que ven mis ojos. Donkey Kong. Fijaros. Superdiversión. Superdiversión. A través del... Mejor catálogo de títulos. El Donkey Kong. A mí me encantó. El primero. La música. Era una verdadera pasada. Sobre todo cuando estaba nadando el bicho. Esa musiquita relajante. Tú la pones y te quedas dormido a la de ella. Que era un flipe. Pues... ¿Qué os parece el unboxing de... Starwing? ¿Os ha gustado? Ponérmelo en los comentarios. Si lo habéis podido jugar. Si habéis jugado luego... Al de Gamecube. Y todas estas. Por lo que sea. Me lo pones en comentarios. Y ya sabéis. Darle a like. Suscríbete. Y nos vemos pronto. ¡Nos vemos enantón! ¡Nos vemos en el próximo próximo video! Jolども. ¡Gracias!